Hola amigos de Apps.co El día de hoy en este video tutorial les vamos a explicar cómo se realiza el proceso de inscripción de la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios TIC, iteración número 6 Es fundamental que debemos estar inscritos en la plataforma de Apps.co y debemos estar logueados con nuestro usuario y contraseña dentro de la plataforma Ya teniendo esto, vamos al link de convocatorias y vamos a ingresar a la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios TIC Es importante que tengamos que la fecha de cierre es para el 14 de julio del 2017 pero esta convocatoria es una convocatoria abierta por lo cual los invitamos a que si desean participar y pueden participar lo hagan antes posible porque también esta convocatoria cuenta con unos cupos limitados Vamos a darle clic en más información y vamos a leer detenidamente cada uno de estos elementos que tiene la convocatoria y a revisar con mucho detalle los documentos correspondientes a este proceso Los invitamos a revisar claramente el documento de adenda número 2 y el documento de términos de referencia de manera especial Vamos a darle clic en ir al registro y vamos a iniciar ya el proceso de aplicación a esta convocatoria Es importante que recordemos que son 6 pasos diferentes y que ojalá tengamos la información a la mano para poder hacer el proceso de diligenciamiento de la manera más rápida y sin ningún percance Iniciamos con la información personal La persona que está asumiendo el rol de líder por así decirlo en la plataforma en este proceso de inscripción debe ingresar su nombre su apellido su correo electrónico la ciudad donde se encuentra ubicada y el número de celular que tiene Debe seleccionar máximo dos roles de los que tenemos a continuación y deben ser entre dos o cuatro hasta cuatro personas el equipo de trabajo Entonces esto es importante que tengamos en cuenta que los cuatro roles son generador de negocios desarrollador de software estratega de marketing y contador o financiero Los invitamos a revisar en la convocatoria qué características tiene cada uno de esos roles o las características que tenemos aquí descritas Para este ejemplo vamos a seleccionar dos roles porque vamos a tener un equipo de dos personas Si tenemos un equipo de cuatro personas lo ideal es que cada persona seleccione un solo rol En este caso vamos a seleccionar desarrollador de software y estratega de marketing Le damos clic en siguiente y le recordamos que tenemos el botón guardar y salir Si no podemos hacer el proceso de inscripción de manera continua y necesitamos guardar la información utilizaremos ese botón Le damos clic en siguiente y vamos al proceso de inscripción En este proceso debemos diligenciar la información correspondiente al nombre de la empresa que se está inscribiendo el área en la que esta empresa tiene incidencia Para el ejemplo vamos a seleccionar entretenimiento Debemos describir claramente y con detalle cuál es el segmento de clientes al que nosotros le estamos apostando con la solución que desarrollamos y cuál es ese valor significativo cuáles son los elementos diferenciadores características innovadoras que tiene nuestra solución y que se las ofrecemos a nuestro segmento de clientes La describimos en este campo de texto y nos disponemos a seleccionar la entidad que nos acompañará Existen seis entidades como es Cámara de Comercio de Cali Hubbop en Bogotá Seneca Digital en Bucaramanga Social Atom en Medellín Unión Temporal Cesa Connect en Bogotá y Unión Temporal Macondo Pool en Barranquilla Para el ejemplo vamos a seleccionar Seneca de Bucaramanga y inmediatamente nos aparece la información de contacto Es importantísimo que si ustedes tienen dudas o preguntas puedan dirigirse a la dirección que está en pantalla o al teléfono que tienen disponible Ellos les van a ayudar a ustedes en este proceso de inscripción o van a resolver las diferentes dudas o requerimientos que ustedes tengan para que todo se dé de la mejor manera Tengamos en cuenta esta nota para las entidades de Macondo Cámara de Comercio y Cesa Connect para que si ustedes aplican para esas entidades por favor revisar esa nota Démosle clic en siguiente y veamos la siguiente parte de la aplicación Como les mencionaba anteriormente cada usuario debe tener cuenta activa en apps.co y debemos contar con el número de cédula del equipo de las personas que vamos a integrar a nuestro equipo Esa persona que deseemos integrar debe aceptar la solicitud accediendo ya sea a su correo electrónico o accediendo a la plataforma de apps.co Como les mencionaba anteriormente dos usuarios mínimo debe estar conformado el equipo y máximo hasta cuatro usuarios y deben cumplir los roles que ya indicamos generador de negocios desarrollador de software estratega de marketing y contador o financiero Aquí nos indica cuáles roles ya hemos seleccionado y han sido validados y cuáles roles tenemos pendientes por seleccionar Vamos entonces a ingresar esos roles Lo primero que tenemos que hacer es ingresar la cédula de esa persona que vamos a añadirla y debemos seleccionar los roles que tenemos pendiente para este caso contador y financiero y adicional vamos a seleccionar generador de negocios Vamos a darle en la cruz azul o cruz blanca de fondo azul para poder enviar la solicitud o la invitación a ese usuario y que la debe aceptar ya sea por correo electrónico o accediendo a la página Al acceder a la página el usuario estamos aquí ya logueados con el usuario al que le hicimos la solicitud nos vamos al link de notificaciones y nos damos cuenta que aparece una notificación en la que te han invitado a participar a la convocatoria de crecimiento y consolidación Le vamos a dar clic en aceptar para que esa solicitud sea aceptada de manera satisfactoria Nos devolvemos al proceso de inscripción viendo que nos devuelve un mensaje de respuesta que ya está en el equipo del usuario y vamos a refrescar la página para que nos actualice que ya no tenemos pendiente esos roles sino por el contrario ya nos han validado todo el equipo de trabajo Vamos a darle siguiente y vamos a diligenciar la información de productos Como está en los términos de la convocatoria los productos deben ser productos que estén disponibles y de acceso a través de una URL una tienda de aplicaciones o que se encuentren instalados en una máquina local debemos facilitar si aplica un usuario y una contraseña de prueba para poder validar los evaluadores que el producto cuenta con las características que se plantean en los términos de referencia En este caso vamos a seleccionar una URL de una tienda de aplicaciones y vamos a ingresar unos datos de acceso que es admin 1234 para la contraseña y que va a corresponder a un usuario de prueba dentro de la plataforma El producto en uso corresponde al indicador de crecimiento que tiene su producto es decir esa forma con la que valida que el producto se está usando cada vez más y que tiene un impacto en sus clientes porque les está entregando valor Por ejemplo si somos una empresa que le vende a otras empresas una solución de inteligencia de negocios corresponderá a las veces que esas empresas usan la solución de inteligencia de negocios a través de su sitio web o de aplicación móvil que tengan Si ustedes son una empresa que le venden a los usuarios del común cursos relacionados a las pruebas saber cada vez que un usuario de esos entra a a ese curso de prueba saber y realiza o toma una clase eso va a ser el indicador de uso del producto Entonces es importante que cada uno de ustedes pueda identificar ese indicador de uso relacionado al crecimiento del desempeño de su empresa y puedan diligenciarlo ¿Qué es lo que vamos a diligenciar? El indicador referente a cada uno de los meses tres meses consecutivos en los últimos seis meses Para este ejemplo vamos a seleccionar el mes de enero el mes de febrero y el mes de marzo y vamos a indicar que nuestra empresa que vende soluciones de inteligencia de negocios le facilita 350 o ha tenido 350 accesos a su solución en el mes de enero 450 accesos a su solución en el mes de febrero y 500 accesos a su solución en el mes de marzo Como nuestra empresa vende a otras empresas nuestro tipo de producto corresponde a business to business ¿Qué significa esto? Las empresas que venden a otras empresas o venden al por mayor son del tipo business to business pero si estamos vendiendo como en el caso de la empresa de soluciones o de cursos de pruebas a ver corresponderá a una empresa que vende en masa o que vende a un mercado relacionado a usuarios finales Para esas empresas la característica que la define como tipo de producto es business to consumer Para el ejemplo vamos a usar business to business Dentro de la casilla de ventas debemos seleccionar cuál de las dos condiciones es la que cumple nuestra empresa En este caso existe la condición que es crecimiento en tres meses consecutivos de los últimos seis meses con unas ventas superiores a cinco salarios mínimos en cada uno de los tres meses con clientes empresas clientes corporativos correspondientes a su segmento de clientes La otra condición es que sus ventas son crecientes en los últimos tres meses consecutivos de los últimos seis meses y estas ventas corresponden a más del 30% de los gastos mensuales de operación de la empresa Dependiendo de cuál tú cumplas como empresa seleccionas alguna de las dos Para el ejemplo vamos a seleccionar que somos crecientes en ventas con ventas superiores a cinco salarios mínimos y diligenciamos esas ventas a continuación El producto es vendible en los tres meses consecutivos de los seis meses y tiene las ventas superiores a cinco salarios mínimos es correcto En enero tuvimos unas ventas de cuatro millones 250 mil para este ejemplo en febrero tuvimos unas ventas de cinco millones 420 mil y en el mes de marzo tuvimos unas ventas de seis millones 760 mil pesos A bien des en cuenta que estas ventas son crecientes así como son crecientes el uso de por parte de los usuarios de mi producto le damos click en siguiente Vamos a la casilla de adjuntos Esta información está dentro de los términos de referencia y debe ser entregada a través de un link de una de las plataformas de almacenamiento en la nube que hay llámese Dropbox Google Drive OneDrive de un servidor propio o cualquier herramienta disponible que ustedes tengan Es importantísimo y vamos a recalcar mucho en esto de que ese link que nos compartan o esa URL que nos compartan debe ser de acceso público Si no es así los evaluadores no podrán validar la información que ustedes comparten y su solicitud a la convocatoria será inmediatamente rechazada Entonces por favor los invitamos a validar que su link haya quedado público Exigimos que la organización sea lo más cercana a la que entregamos acá es decir ocho carpetas con cada uno de los requisitos que mencionamos en este apartado ingresamos el link en este caso un link de Dropbox y le damos clic en siguiente Ya estamos muy cerca de finalizar el proceso entonces necesitamos revisar que toda la información que hemos diligenciado es la correcta revisamos los nombres y los apellidos el correo electrónico toda la información personal el nombre de la empresa la institución de acompañamiento el link de los adjuntos la descripción del segmento de clientes y la propuesta de valor la URL del producto que si hemos seleccionado los datos correctos y hemos ingresado los indicadores de manera correcta si toda la información es correcta y nuestro equipo de trabajo es el que está ahí como nosotros lo diligenciamos y estamos seguros vamos a darle clic en finalizar esto es fundamental para que ustedes sean considerados que son evaluables en la convocatoria deben haber finalizado el proceso entonces vamos a darle clic en finalizar y nos vamos a dar cuenta que nos ha aprobado el proceso de registro y que hemos finalizado satisfactoriamente este proceso con esto finalizamos este video tutorial y los invitamos a ustedes señores empresarios a ser parte de esta gran red de emprendedores digitales como lo es apps.com muchísimas gracias y que tengan un feliz día todos por un nuevo país paz equidad educación es que la 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 la